No quiero verte llorar por lo que ayer te contaron Quiero decirte mi amor que eso es cosa del pasado Yo solo te quiero a vos, sos la mujer de mi vida Un sueño que mi mamá me regaló en su partida Quiero decirte que si algún día yo me marchara para no volver Quiero que cuides de mis pequeños Sos buena madre, bella mujer Nunca te olvides mi amor Los momentos compartidos, vos eras joven lo sé Y yo un poco más sufrido, Dios te puso en mi camino Como una flor del jazmín, para que vivamos juntos La vida no tendrá fin Quiero decirte que si algún día yo me marchara para no volver Quiero que cuides de mis pequeños Sos buena madre, bella mujer Quiero decirte que si algún día yo me marchara para no volver Quiero decirte que si algún día yo me marchara para no volver